Como usted puede darse cuenta, esto es un patrimonio. Esta casa tiene más de 120 años. Aquí fue la primera empresa de teléfono que existió en Guayaquil. Esta casa fue esta de... Aquí vivió mi bisabuela, después mi abuela, mi mamá y ahora yo. Esto ha venido de herencia, de mami, mami. Entonces, esta casa tiene más de 120 años. No se echan de ladrillos, ni de las nuevas construcciones. Esto es piedra, piedra de la antigua. Las rejas son antiguas. Entonces, es una pérdida grande. El cercado eléctrico me hicieron pedazos. Y pues aparte del susto, ya fue fuerte. Porque si ese muro no hubiera aguantado, la metrovía se metía a mi casa, iba directamente a mi cuarto. Escuchamos un pito, pi, 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 que venía, que pitaba. Era el pito de la metrovía. Cuando escuchamos fue un... ¡Pak, pak, pak! Tres golpes. La metrovía incitada ahí. Y el carro... Cuando vi, lo que hizo ella fue inmediatamente coger y llamar a las ambulancias. Para que las ambulancias estuvieron aquí en cinco minutos. Pero para sacar a los heridos, se tardaron más de 40, 45 minutos. El primero que atendieron al señor de la metrovía, porque el señor de acá, yo me le acerqué, bajé, me le acerqué, le pregunté, ¿cómo está? Y me dice, no siento mis piedras, no siento mis extremidades. Yo digo, tranquilo, que ya viene la ayuda. ¡Gol! 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 Gracias.